El programa Atención Primaria de la Salud a través del rescate de la medicina tradicional y la herbolaria maya es uno de los varios proyectos de rescate del saber popular en que la Fundación Haciendas del Mundo Maya acompaña a comunidades rurales en el diseño y ejecución de sus propios programas de desarrollo integral comunitario. Así, en lo que toca a la atención primaria de la salud, estas comunidades constataron que su propia respuesta, la medicina tradicional con empleo de la herbolaria, es la más sustentable, lo que marcó el rumbo para habilitar, con la participación de un profesional de la medicina moderna, casas de salud en cinco comunidades y capacitar y auxiliar a promotoras de salud de la propia comunidad a quienes los depositarios del saber ancestral en cada localidad transfieren su conocimiento en un ejercicio casi místico de revitalización cultural. Yo se llamo Domingo Osorio, este es mi esposo. Yo me llamo Julián Demetrio Pérez. Aprendí a mi linda madre, ya falleció, pero veo como me daba, hace remedios para mis hijos de antes, pues yo aprendí también a mi mamá. Tratamos de ayudar a la gente, hasta nos piden las gracias, porque hay personas que, como tienen un poco de dinero directamente con el médico, pero hay veces que no tiene uno para el pasaje, pues vienen y nosotros les damos todos los remedios que nosotros sabemos también. Todas esas cosas son muy buenas, son cosas, pero efectivas también. Yo casi no fui con el bendito sea el señor, yo casi no llevé a mis niños con el médico. Yo me llamo Anacleto Chan Vargas, yo soy nato de aquí de Temuzón. Conocí una planta y hay un amigo aquí en Navarra, empezó a ir con un médico bueno, pero no dio resultado, y cuando fui a pedir su mano una vez, una de las noches, me contó, salió muy enfermo, un hijo robadito, y me contó de que está enfermo de piedra. Yo le conté, no, oh, mi piedra no, no es la vida de un chiclero, no con gran cosa se jura eso, con el chintoco. Alguien lo debe conocer aquí. Y buscó un amigote allá en Navarra, lo vieron a buscar, buscaron la planta, lo tomó, tres días, empezó a orinar, hay que colarlo, y empezaron a sacar en el sol, ya está orinando cosas brillosas, son las piedras que orinó. Y a las tres semanas fue con su médico, ¿qué tomaste, qué hiciste, si ya no, si ya lo oriné, doctor, lo vi, lo vi. La planta medicinal, que sigue para dolor de espaldas, que es, pues es síntoma de piedra en el riñón, para acá está, en el cerro está. Aquí hay que lavar bien, así cuando se hierva, pues queda solo un litro para envasar las manadas. Esta agua tiene más o menos litro y medio, porque hierva, cuando hierva queda un litro nada más. Ya se concentró en la hierba con toros, la papa y el cabellelote. Ahorita, nos prendemos, hay que colarlo, acá en un tápolis, la vida limpia. Colarlo. Lo tomas. Y repetirlo, ver que sea necesario, ver que cambia el dolor. O si es pierdo, se expulsa y ya debe de dolor en la espalda, entonces... Es el remedio que nos está llevando acá, que sí funciona. De antes, mi mamá cuando me enseñó, las hierbas lo agarran, porque no hay, no hay compuestos. Mi mamá no lo, no sabe hacer de, de cómo lo hacemos hoy. Viene de Mérida, viene de Valladolid. Pues ya lo sabe que yo, yo soy curandera de, 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 de todos, de todos lo hago. Primero mi mamá me enseñó las hierbas. Y después me enseñó la partera también. Toda hija, el día que, que me muera, ya tiene hierbas para curar sus hijos. Pues ahorita ya lo sé todo, lo sé que lleva, lo sé todo. Ahorita puedo hacer cualquier, cualquier medicina de, de las hierbas. Le voy a dar una ayuda porque hay, hay que no lo conoce, pero lo va, todo lo voy a escribir. Cómo lo va a preparar y cómo, cuándo, de tantito que va a dar. Y todo esto lo voy a dar una ayuda a mis hijos para que cure sus hijos el día que yo me muera. Y haz todo. Mi nombre es Marta Patricia Curnó. Y este, trabajo aquí en la Casa de Salud. También en las familias a, a, a consultar. Y yo les doy la consulta. Y este, si no me van a ver en la casa. Y ahí me platican qué es lo que, lo que ellos tienen. Pues yo les, les receto lo que son las plantas medicinales. Mi función aquí en la Casa de Salud es ver de qué se enferman la, las familias. Me vienen a, a decir de qué, de qué están enfermos sus hijos. Y yo les, les doy la, las plantas que tenemos aquí en la Casa de Salud. Me ven en la calle y me dicen, gracias por las plantas que tú me diste, pues mi hijo ya está bien. Pues yo en ese momento me siento muy contenta porque aporto algo de lo que yo sé, dárselo a conocer a la gente. Yo soy el encargado de este jardín botánico. Nuestro jardín botánico con un herbario de más de 230 especies promueve por su parte la investigación herbolaria y su difusión. Pues nos sentimos más orgullosos porque muchas personas vienen a consultar y pues van allá, dicen que las plantas medicinales dan resultado. En cada una de las áreas que desde nuestra misión conforman el desarrollo humano integral, la cultura maya tiene una riqueza milenaria. Nuestro desafío es que esa riqueza descubra un papel fundamental en manos de sus portadores. Nuestro desafío es que la cultura maya tiene una riqueza milenaria.